Los 14.000 elementos de las Fuerzas Federales enviados por el Gobierno de la República para garantizar seguridad en el proceso electoral cumplieron tres días asentados en Oaxaca. La presencia de este número de policías y militares en la entidad fue calificada como histórica. Este lunes continuaron los sobrevuelos de helicópteros de la Policía Federal en el cielo de la capital. Los patrullajes por tierra que realizan soldados y policías federales llaman la atención de la ciudadanía por la cantidad de patrullas y elementos que forman los convoyes. Aún nos informa hasta cuándo se mantendrá en Oaxaca la presencia de las Fuerzas Federales. Con información de MBM Televisión.